Solanto, ufú, y vánjesus quí Volite, utaro, ijo Tengerto, uru, bai tu handai Iba solanto, uru, bai tu handai Tengerto, uru, bai tu handai Señores, vea Solanto, uru, bai tu handai Tengerto, uru, bai tu handai Tengerto, uru, bai tu handai Solanto, solanto Solanto, solanto Tengerto, uru, bai tu handai 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 Ló, bai tu handai Tengerto, uru, bai tu handai Toramano tu handai Tengerto, uru, bai tu handai Sonanglo! 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 Iba, sonanglo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!